¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy toca el primer testeo con la Uno Mid. Vamos a ver las primeras impresiones como son, que nos ofrece la bici así ya digo de primera. Vamos a ver un poco el tema del que toca con mucha facilidad el cárter del motor, las bielas y tal. Vamos a tocar unas 3 o 4 zonas y este problema destaca bastante. Lo vamos a ver y lo vamos a averiguar hoy. Quedan muchos más vídeos de esta bicicleta, sus pruebas y demás, pero hoy vamos a ver sus primeras impresiones. Eso que te hace pensar en mi bicicleta, no es mi bicicleta, me gusta, no me gusta, pues hoy vamos a ver eso, lo vamos a descubrir. Así que vamos a darle a la senda. Vamos a poner a prueba en un paso que tenemos aquí enfrente, que ha salido ya algunas veces en mi canal, el famoso paso de Félix, donde cayó el pobre de cabeza. Y aquí lo que notamos siempre, cuando yo de tanta Ebay que he probado, es que si llevamos una bici baja de pedaliar, por ejemplo, como en este caso, es mucho más fácil de tocar en la parte izquierda. Pegarte un poco la biela en la roca y ya perder la estabilidad, porque ahí si toca, pues es ya muy difícil que recupere la bicicleta. Vamos a ponerlo a prueba, ya digo. Es una pared así muy inclinada de lateral y es fácil, bastante, bastante fácil. No sé si habrá alguno que conozca. Bueno, seguro que sí. Es bastante fácil de tocar el pedal, como digo. Vamos a ver cómo se da. He decidido de pegar la vuelta. Vamos a hacer otra vez el paso, ya que a veces la suerte del principiante en la primera prueba nos acompaña bastante. Vamos a hacerlo otra vez, porque yo creía, sinceramente, que me iba a costar más. No he tenido que jugar con el pedal. He llevado una pedaleada redonda. La verdad es que, bueno, no tengo a nadie para grabarme aquí, pero se puede notar en el vídeo. Como que no mantengo el equilibrio. Cuando mantenemos el equilibrio es cuando damos golpes de pedal y tal. En ningún momento paro la bicicleta. Yo creo que se aprecia. Vamos a darle de todas formas este paso al revés, porque la verdad es que siempre he tenido ganas. Y como vamos a probarlo de nuevo, vamos a... Bueno, ya está dando prestaciones de las suyas la bicicleta para abajo. Ok, vamos. Me he quedado antes a medio diciendo que los pellizcos que se han escuchado, los golpes, eran de la propia rueda, porque va va pellizcando lateralmente. Bueno, la bicicleta sube por aquí con mucha facilidad. Sin tocar nada de pedales en ningún momento. Vamos a ver aquí cómo mantenemos. De momento no me está afectando para nada la altura de pedalier. Para nada. Ya lo puedo asegurar. Vamos a seguir buscándole cosquillas a esta bicicleta. Vamos con la primera senda. Esta no la vamos a tomar como pleno alentamiento. A ver cómo hay que apoyar esta bicicleta antes de meternos un poco en el terreno más jodido. Vale, esta bicicleta lo que me está dando a entender es que ya digo que quiere mucho peso adelante. Mucho, mucho, mucho. Es seria, eh. No hablo mucho porque lógicamente estoy haciéndome a ella. Cuidado, llantazo. Cuidado, adelante y todo. Quiere el suelo de esta bicicleta, eh. Quiere agarre. Quiere que te metas con ella. Que le metas peso. Que va a ser agresivo, eh. Con ella. Ser muy agresivo. Cuidado, qué cambio. Estoy notando el ruido. Vamos a tocar ahora. Bueno, lo tocamos ya. Que la bajada se ha terminado. No le queda un tramo. No le hemos abierto mucho porque es una bicicleta que hay que conocerla, eh. No es una bicicleta así de primera que vamos a darle a todo lo que podemos. No. Porque, eh. A ver, su parte trasera, el sistema pivote virtual, ya sabemos. Bueno, ya sabemos. Es muy diferente al resto. Y yo estoy acostumbrado a FSR, que es lo último que estoy llevando en todas. Y la verdad es que la diferencia es bastante bruta, ¿vale? Que me guste más que me guste menos. Eso ya iremos sacando un palito. Bueno, vamos a... Digo que ya iremos tocando ese tema. Vamos a ver... Vamos a quitar el turbo. Eso es lo primero. Que va la bici de este una loca. Ahí. Aquí es fácil de que, bueno, si no tienes un pelín de técnica, también algún bielazo en estos sitios te lleves. Pero claro, si llevas una bicicleta baja de pedalier, pues, como en este caso, pues tienes muchas más facilidades de tocar. Aunque sea de... De un toquecito, ¿no? Bueno, pues, no sé si se ha escuchado. No se ha escuchado, pero... Yo no he tenido... No voy con cuidado, ¿vale? De decir, es que voy... Además, cada vez que haga contrapedal, escucharía esto, ¿vale? Lógicamente. Como en bragas. Los trinquetes, como en bragas cuando le damos al pedal, marcha atrás. ¿Vale? Pero no es necesario que lo hagas. Por eso digo que no... Que en toda la subida lo he hecho y ahí tienes piedras laterales. Tienes que ir un poco jugando. Sí que es verdad que a veces te adelanta al pedaleo, le tira un poco más para cuando llega esta piedra que, por ejemplo, más o menos calcula. Eso es que ya te lo dan los años de... Encima de las bicicletas, ¿no? Yo tengo mis zonas de bajada, mis circuitos de bajada, de subida, de ruido. Este, por ejemplo, es el circuito de ruido que tengo para los motores y para holguras. Así que vamos a ello. Vamos a ver el ruido que hace esta bicicleta, que hace ruido y por qué hace ruido. Si es por el motor o por qué es porque hace ruido. Vamos a escucharlo. Va cortando, ya. Gente. Hola. Muchas gracias. El ruido viene de trinquete de motor y viene de parte delantera de bicicleta, pero puedo asegurar que no es de dirección. El ruido, que creo que sí se ha escuchado bien escuchado, viene del motor, famoso motor, que es el mejor motor para e-bike, para disfrutar plenamente de una e-bike. Pero este ruido te lo va a llevar sí o sí. Si no, antes, después. Mucha gente dice, pues mi motor no hace ruido. Pues déjamelo a mí, ya verás cómo me apuesto lo que quieras. Tú pones los límites de la apuesta. Ya verás cómo le saco el ruido. En parado, bajando, donde quieras, sin problema. Luego, tiene aquí, que es el ruido que más se escucha realmente, o por lo menos yo, no sé, desde la cámara. Aquí, adelante, tiene un ruido. No es la dirección, ¿vale? La dirección no hace ningún ruido. Creo que es el cable, o bien del display, que le entra por aquí, o bien el latiguillo del freno trasero. Que a lo mejor va muy... está muy metido para que no se vea aquí latiguillo largo. Y lo que hace es tener una gordita dentro y cuando coge vibraciones va tocando en el cuadro. Diría que casi seguro, 100%, que es eso. Porque holguras no noto en la bici, que es a veces lo que preocupa, ¿no? Ruidos de holguras. Eso es, pero bueno, ruidos internos, que nada más que se escucha ruido, no son preocupantes. Nada más que hay que dar con ellos, ¿vale? En este caso, como no hay más cable ni nada, yo le echaría que el cable, pues a lo mejor, como va suelto, y los guías de cable, a lo mejor, tienen más espacio, pues habría que investigar por ahí. Habría que... pero bueno, creo que es cosa leve. Y el motor, nada. El motor hay que aguantarse con el ruido que tenemos. Vale, vamos a darle ahora a una bajada bastante tocha. Y que creo que esta bicicleta le va a venir bien. ¡Guau! Vamos, cambio muy... muy duro. Vamos con rabia, para meternos a arrocar de fuerte. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que no va a hacer ritmo, que esto quiere. Esto quiere chichar. ¡Qué locura, eh! ¡Madre mía! La rueda de atrás, os digo... ¡Guau! Que va volando. ¿Y eso qué es? Pero es por la velocidad. Eso qué es el sistema que es, eh. Vamos con aquí una parte bastante rota. Bueno, la podíamos haber pasado al doble de fuerte. Sin problema, eh. Las nubes, es decir, se han destrozado bastante esto. Yo me fío... Por las zanjas. Vamos, aquí una curva que no le va a... Igual no le gusta mucho, vale, sí. Porque es un poco larga esta bicicleta. Pero ha salido bien rápido. Aquí no podemos dejarla mucho. Porque las nubes lo han hecho todo trizas. Antes se podía dejar ahí el doble. Vamos con una parte de frenada. Bastante rota. ¡Eh! Para el motor. Nada. 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 El motor no ha tocado. Ni el motor. Ni los pedales. Ni las bieles. Pues vamos a empezar ya a hablar cosas serias de esta bicicleta. Porque, bueno, ya ha dado de sí. Ya ha dado de sí para hablar. Y para ver qué tenemos aquí. Aquí, qué tenemos aquí debajo de nuestras piernas. Para empezar a comentar de esta bicicleta y nos vamos a seguir dándole a la ruta. Tengo una bajada que quiero abrirle un poco más. Porque la verdad es que aquí el terreno está bastante seco ahora. Hace un calor de miedo. Y se hace duro abrirle mucho, mucho gas. Se hace duro, ¿vale? Porque es fácil de que la rueda delantera se te vaya en un segundo. Y te pegue un porrascazo bueno. No se merece la prueba realmente probar esta bicicleta en terreno tan cerrado, tan sucio. Después de las nubes también. Y tal. Esta bicicleta realmente para hacerle una prueba bien hecha habría que irse a sitios donde se corre muchísimo con ella. Porque la bicicleta lo que pide es correr. Hemos hecho esta senda. Le he abierto un poco. También necesito, antes de seguir abriéndole más, necesito hacerme un poco a ella. Porque, lo dicho, no quiero caerme, ¿no? Pero lo que me ha dado a entender es que la bicicleta quería más. Quería correr más. Iba muy seguro a la velocidad que iba. Si la lleva rápida, mejor. Mejor funcionamiento va a tener porque está diseñada para eso. Más información. La bicicleta, la verdad es que es muy seriota. Mucho. Ella quiere ir por el sitio. Quiere ir por su raíl. Si la sacas por el raíl, te va a costar. Si quieres hacer peripecias y tal, te va a costar a baja velocidad. Cuando la bicicleta la lleva alta de velocidad, pues ya sabemos que la gravedad ayuda también. Pero cuando la lleva un poco retenida y tal, es bastante más difícil de jugar con ella. De sacarla, ya digo, por el sitio. Ella va corrigiendo todo el rato. Entonces, eso se nota muchas veces cuando pillamos un escalón, un drop, un peralty. Queremos salir con él, enfrentar la bici y salir un poco volando de él. Eso sí que se consigue. La bicicleta te lo va a permitir, lógicamente, según la destreza que tú tengas también, lógicamente. Pero quiere velocidad para eso. Si la llevas baja de velocidad, la bicicleta no quiere levantarse del suelo. No quiere despegarse del suelo. Quiere agarre, quiere grip, quiere ir por el sitio, como estoy diciendo. Es una bicicleta muy grande, hay que tenerlo en cuenta. Voy a hacer aquí un poco que veáis cómo se mueve la bicicleta. Voy a quitarme la cámara de encima. Y veis un poco cómo se mueve la bicicleta. Esto está plano, o sea que no vamos a coger nada de velocidad. Pero, aunque sea grande, aunque sea, la bicicleta se deja algo. Se deja algo, hacer algo. Por eso digo que es una bicicleta bastante seria. Porque a mí, yo por lo menos estoy acostumbrado a bicicletas más cortas, más reactivas, como siempre estoy diciendo. Entonces, aquí yo me pongo, por ejemplo, con mi SL a dar vueltas y parezco una peonza. O con mucha más facilidad, también es por el peso, pero por su geometría. La geometría ayuda muchísimo al control de una bicicleta, sobre todo también en parado. Entonces, pues es una bicicleta con agilidad, que ya se ha visto. A ver, que la bicicleta no es un caballo que no se puede estremecer, que es ahí, que la dejas ahí quieta y ella manda. No, no es así, ni mucho menos. Pero es una bicicleta seria, que lo que quiere, ya digo, es enfilar las bajadas. Cuanto más le des, mucho mejor. Va a ser su respuesta. Aquí tenemos un salto, que si dices, coges la opción de saltar, lo mejor que no te quedes corto. ¿Por qué te la metes? A ver, simplemente obrutar en el aire la bicicleta, eh. Estoy conociendo poco a poco. Es difícil, es un poco áspera en baja velocidad, pero cuando es que cuando es nada que le... Como está deseando, que tiene mucha chispa la bicicleta en velocidad. Nada que le he levantado un poco, la bicicleta ya se despierta. Es lo que he estado comentando antes. Ahí eso no lo hemos tomado con mucha velocidad, pero es que la bicicleta, si le das un poco más y cae en la punta abajo, anda que no te preocupes, que no te va a hacer ningún extraño ni nada. La parte trasera, ahora tocaremos la parte trasera, pero es imposible, en eso sí que tiene razón la web de uno, es imposible hacerle tope, eh. A un 35%, que yo se lo estoy respetando, ya que lo recomienda, y si lo recomienda por algo, eh. Nada, no he sentido nada. Lo único es que la parte trasera sí que trabaja muchísimo. Lógicamente, yo la noto que va leyendo el terreno, por eso la bicicleta va tan pegada al suelo. Es que la parte trasera no se quiere despegar del suelo. Lo quiere leer todo, lo quiere, va adaptándose totalmente a lo que, por lo que, por donde tú la vas metiendo, el terreno donde va leyendo la rueda trasera. Vamos a ver aquí, que también es muy importante el tema de pedales, que aquí muchísima gente, además las piedras están llenas de zocotazos de bielas, de pedales. Vamos a ver aquí, a ver cómo se comporta la bicicleta y su altura. Bueno, de momento, perfecto, ningún toque, nada, ningún toque. Vale, yo la bicicleta, la verdad es que no me estoy enterando en la conducción, sí que ahora vamos a tocar el tema, sí que noto que estamos llevando una bicicleta muy baja, con un centro de gravedad muy bajo, eso se nota muchísimo en su conducción. Pero, en el tema de que vayamos pegando topetazos, yo de hecho no he tocado ni he rozado aún. Y me estoy metiendo por escondrijos, me estoy metiendo por escondrijos que si dice de tocar, pues fácilmente tocaría. Y ya por último, en el vídeo de hoy, que ya digo que quedan aún muchas pruebas, le vamos a dar a mi bajada mítica de testear bicicletas, cómo iba a faltar esta bajada, ya hablamos en ella de cómo funciona la bicicleta, ya que necesitaba un poco de prueba para hablar correctamente. Y nada, lo dicho, vamos a darle a esta bajada, que por cierto, si no fuese por mí, esta bajada estaría muerta, ya no existiría, porque la he arreglado 400.000 millones de veces después de cada nube, y tiene tramos que habría, bueno, inciclables, pero tanto para bicicletas como también para paso andando. Vamos a darle a esta bajada acá. He puesto el contador de kilómetros para que veáis. ¡Madre mía! No me subiera de arriba en mi vida tan tan alto, pero ha sido la bici. ¡Madre mía, tú! Sancho, ¿cómo puede ser? La bici te sube para arriba. Un ascensor. Bueno, hoy muy cansado ya, ¿eh? Está calor. Un pino se ha bajado y me ha dado. Se ha bajado ahí y tengo que repasarlo. Es que mi bajada de T, ahí tengo que tenerla cuidadita. Bueno, vamos a darle. Vamos a arrancar un poco de velocidad. Esta bicicleta es rápida, pero además de que es larga, 10 mules, 27 y medio, si no la aceleras tú, a veces sí que se queda un pelín parada, ¿eh? No sé si lo he notado. Es rápida, pero si tú... O sea, es rodadora, quiero decir. Es rápida rodando, pero tú la tienes que ayudar e ir empujándola, ¿eh? Mi SL por aquí realmente es más rápida. O sea, tienes que empujarla más. Pero ni más ni menos que es por su... Como entra aquí, ¿eh? Es por sus dimensiones. Vale, pues vamos a darle a la parte... con molla. Vamos a jugar un poco en esta parte trasera y vamos a hablar mientras de ella. Como digo, la parte trasera... Es que, a ver, en esta bicicleta es casi imposible de caerse, ¿eh? ¡Yes! Yo diría que es casi imposible de caerse. Porque es que no te deja. No te deja que te caiga. Por fuerte... ¡Oh! Por fuerte que te metas en los sitios, por mal algunas veces retorcido... Es que, mirad, es que es una delicia. Estoy pasando por aquí y me estoy paseando. Vamos a ver aquí cómo se comporta la altura del pedalier. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Puah! La bicicleta ahora mismo va paseándose, ¿eh? Necesita que la deje correr. Madre mía, ¿cómo entra esto? Si es que no puedo hablar pilotándola. Tengo que esperar de lo que voy disfrutando. ¡Guau, guau! ¿Esto cómo está? Vale, vamos a dejarla aquí. Madre mía. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué... Casi sin a descender. Sorprendentemente, esta bicicleta es ágil aunque sea larga, ¿eh? Aunque yo veo esta bicicleta ahora mismo aquí parada y digo, madre mía, a menudo toscón de bicicleta. Para nada. Lo único es que me vuelvo a repetir. Hay que llevarla alta en velocidad. Si no la llevas alta en velocidad es una bicicleta que te va a ofrecer mucha seguridad. Va a ser un imposible caerte. Yo es que veo que es muy difícil que te caiga. Ya tienes que hacer las cosas mal hechas y embalarla por algún sitio, por algún barranco abajo. Lógicamente, si tú la tiras por un barranco abajo la bicicleta te va a tirar. Pero mientras que vayas por senda, que cojas escalones mal cogidos, que hagas locuras de pasarte de velocidad, entrarle a sitios muy rotos como este que le hemos entrado, que le hemos entrado demasiado fuerte porque hay unos escalones aquí recios y ahora están muy lavados y tal. Y si le entras en línea y suave no es nada para las bicicletas que llevamos. Pero cuando le tiras fuerte de ahí y viene la rueda de atrás ahí y te pega un zapatazo y algunas veces es cuando nos caemos porque nos quiere tirar por arriba. Pues la bicicleta ha caído, ha pegado el zapatazo ahí y es que se ha quedado bien caído aquí. Es que no hay por dónde sacarle un fallo para que te tire esta bicicleta. increíble, eso es lo que más me ha sorprendido. El sac sí que es cierto que trabaja bien al 35% porque mirad le he sacado todo el rendimiento al sac. La horquilla tengo que hablar de la horquilla porque con el cartucho este que tengo la verdad es que es una delicia pero tengo que regularla porque le he pasado mi sac yo siempre llevo un sac pasado en la horquilla pero lo que me ha hecho el cartucho este que vamos a comentar el Runt que en otro vídeo aparte he dedicado al cartucho que creo que lo merece tengo que configurarlo porque sí que es verdad que mirad no he sacado todo el provecho así que tampoco le he tirado a muerte en esta ruta por el terreno porque estoy acostumbrándome a la bici recordad que es la primera vez que salgo con ella yo creo que ha estado bien la pruebecilla pero creo que o bien en la segunda salida le meto más caña a la bicicleta a ver si consigo aprovechar todo el recorrido los 170 o ya me tocará regular un poco y bajar un pelín las presiones para eso para que ya que llevamos una buena suspensión pues intentar aprovecharla al máximo es de lo que se trata para terminar pronto e ir al grano he de decir que esta bicicleta es la más rápida que yo he tenido sinceramente no he tenido otra bicicleta que me aporte en velocidad tanta seguridad como esta también se debe que esta bicicleta recordar que una talla mediana pero a mi me viene un poco grande un reach de 470 unas vainas 450 un ángulo de dirección bastante considerado 64 grados es una bicicleta bastante bruta larga y tal entonces aun encima si sumamos que es grande un poco grande de talla pues nos lleva a eso realmente a más seguridad a más estabilidad y tal pero en si es una bicicleta que es rapidísima y sobre todo lo que quiere esta bicicleta es echarle muchas narices mucho peso hundirla mucho en la parte de adelante porque como es tan lanzada de adelante el ángulo no es ninguna barbaridad pero si que su reach es bastante largo en el tallaje de uno como tu dejes el peso un pelín trasero la rueda de atrás es nada que pierda la adherencia si que es verdad que te va a boom como a tirar lo he notado en el primer tramillo que he hecho lo he notado enseguida que esta bicicleta quiere postura delantera yo no tengo ningún problema porque realmente mi costumbre ya me acostumbré hace tiempo cuando empecé con el enduro vi más o menos lo que era y dije bueno estas bicicletas lo que quieren es tirarle de adelante para apoyar en esas curvas para apoyar y tal y tirarle todo lo que pueda de adelante en mi conducción es con la que me he quedado y con esta bicicleta me viene como anillo al dedo hay en otras que si que quieren no quieren tanta agresividad adelante porque quieren un poco más de control atrás la parte trasera bueno ya creo que he terminado con la parte delantera peso trabajarla de adelante no te va a fallar la bicicleta en alta velocidad sobre todo en la parte trasera decir que tiene como dos funciones dos funcionalidades que cambia parece que es un sistema inteligente en zonas muy rápidas en zonas cuando tú vas abriéndole muchísimo la bicicleta mucho gas todo el que pueda y más yo he notado que en una parte trasera que aunque sea un pelín larga y aunque sea un pelín muy pegamento como yo normalmente le digo a estos sistemas de pivote virtual cuando tú levantas velocidad es una parte trasera que se deja bastante se deja conducirla se deja que juegues dentro de dentro de un no te deja tampoco mucho no puedo compararla por ejemplo con con la Rocky Mountain porque desde luego que no esta bicicleta es mucho más seria que la Rocky Mountain no es ni mejor ni peor una que otra sino que esta es más seria la otra era más de ir a un poco a lo loco y de bueno son bicicletas muy diferentes no tienen nada que ver estamos comparando un pivote virtual con un FSR y eso no se puede comparar nunca en la vida en la noche y el día entonces a lo que quiero llegar es que en alta velocidad se deja dentro de lo que cabe se deja mucho se deja que tú vayas revirando un poco la parte trasera que tú la vayas metiendo por el sitio de todas formas se va a probar mucho más porque este sistema en una salida no puedes terminar de hablar de él ya os lo aseguro no es un sistema normal y corriente que te dé prestaciones en dos bajadas que te dé todas las prestaciones en dos bajadas para terminar rápido y pronto porque ahí van a haber bastantes más vídeos de esta bicicleta que como digo creo que lo merece yo que le quitaría la mala fama que toca un pelín puede ser que algunos que vayan por ahí barriendo piedras vayan empujando piedras por ahí por todos lados y tal yo no le he tocado ninguna piedra aquí hay unos escalones bajando bastante recios que son así unos escalones que a mucha gente le toca la parte trasera y yo pues sí que he tenido que jugar un poco a lo mejor por miedo de ese que no me toque el cárter para no perder el control para no caerme lo he tenido en cuenta y la he levantado un pelín en esos escalones de la parte trasera pero es que es lo que hay en algunas bicicletas yo la verdad es que le quitaría el embrujo a esta bicicleta de que vas tocando por todos lados porque de hecho hasta sé de gente que me ha contado de amigos de tal que han comprado esta bicicleta y a los dos días han ido a devolverla a la tienda a pillarse otra porque le tocaba por todos lados yo no sé ya si será por las bielas porque creo que trae de 165 175 175 cosas de esas y esta al llevar 150 le quitamos el problema no lo sé si será por eso no será pero es que el motor es que a mí no me toca o sea no he tocado hoy me he metido ya digo por escalones y por sitios bastante rotos que el que conozca la zona pues sabe que no me he estado paseando con las bajadas que hemos hecho total yo la verdad es que la bicicleta de momento ya digo es que es una bicicleta que sí que es verdad que está hecha para correr todo lo que pueda y más eso es un defecto para algunos y para otros no porque si no eres de ir rápido de siempre ir corriendo y tal cada uno a su nivel pues sí que es verdad que es una bicicleta un poco destinada a eso entonces a lo mejor no es tu bicicleta por eso pero por lo demás vamos a sacarle pegas porque seguro que tiene pero es que hoy yo no puedo hablar nada de estas tres bajadas algo malo de la bicicleta porque lo único que me ha hecho y me ha pedido esta bicicleta es que corriese más corre más corre más abre más abrele más abrele más eso es lo que me ha ido contando la bicicleta hoy esta ruta así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y la vamos a poner en el siguiente vídeo que creo que lo voy a hacer ahora si me da la pila voy a hacer una bajada hasta abajo hasta el pueblo donde creo que no se va a comportar bien la bicicleta vamos a ver si la que luego dicen claro es que como la quieres vender que vas a hablar más de ella no por eso tranquilo que a mí la bicicleta os puedo asegurar que no me molesta el tiempo que la tengo nos seguimos viendo chao